Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Y te invito a que te suscribas a mi canal Geraldine TZ Video Vlogs. El enlace de mi canal estará en la cajita de información de este video. Muchas gracias por ver y hasta luego. Nunca te voy a olvidar, aunque ande lejos de ti, siempre te de recordar. Eres un pueblo bonito, de mi estado de guerrero, colindas con Michoacán, por eso es que yo te quiero. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! En cada parte de este mes, me sigo en el sombrado Yo quiero un caracán Yo quiero disfrutar de mis hijas y viales, y ustedes son bien a mí Yo quiero disfrutar de mis hijas y viales, y ustedes son bien a mí Yo quiero amigos, yo quiero disfrutar de mis hermanos y mis primo Y yo soy un alcalac Yo quiero disfrutar de mi deficiencia Música 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 Música